Hola amigos que tal muy buenos días bienvenidos y bienvenidos a mi canal el fénix de barranca me he venido con un compañero a buscar la carnada muy muy me encuentro en la playa la bandurria aquí en barranca estamos sacando vamos a veces que tiene muy muy esta playa porque en estos tiempos ha escaseado mucho la carnada y estamos sufriendo para sacar muy muy ojalá que encontremos aquí porque ya venimos a otra playa de más temprano hemos sido en la madrugada sacamos muy muy pero no lo hay no hay no hay mucho muy muy ahorita en este tiempo este ya mi compañero está sacando a ver está probando en la orilla voy a ver si es que tiene y salta salta ya vamos vamos qué fue hay o no hay anda llegamos a la playa hora de armar nueva nueva trampilla siempre compañeros traten de cambiar su trampilla porque uno no sabe con qué clase de pescada te vas a encontrar así que es hora de de armar nuevo un par de nudos al comenzar para donde nos va a ir el plomo y y y y y y y y y Ahora voy a poner el anzuelo Vamos a trabajar con el anzuelo número 14 Colocamos el anzuelo Dos vueltas hacia arriba también para que el anzuelo no corra ¿Dónde tu barra madre? En mi canasta Colocamos el segundo anzuelo Siempre no tan cerca al primer anzuelo Porque luego se enría mucho Listo compañeros Ahí está mi armado Bueno, este es mi capache de piedra Hora de ponerle soba Un as de chancho Para que quede fijo Y un as de guía Para que no corra Listo Primero va la piedra Siempre hay que asegurar la piedra En uno de estos puentes Porque si te agarra la ola Va a quedar flotando Tu piedra va a quedar colgada en la cámara Bueno, acá está mis implementos ya Acá llevo un cabo más Para darme Más cuerda Para avanzar un poquito más Del fondo Bueno, ahí está mi muy muy Ahí está un poquito más De soba aparte Que estoy llevando Para mi fondo Bueno, ahora ya asegurando Que te espero Que te espero Que te espero Sincronenta Vos Van por ahí está más pavón la tablita, la tablita, vamos a meterlo por acá siempre es bueno asegurarle estas dos esquinas de acá, de acá y acá porque para más seguridad bueno no tengo mascado pero bueno voy entrando bueno no 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 se viene jornada enseguida bueno, si no deja salir por ahí hay que buscar otra salida no, no, no mis compañeros se están yendo por otro camino bueno, yo voy a intentar por acá por este callejón que siempre también salgo por aquí yo voy a intentar por acá siempre con cuidado porque si me pega mucho la peña puede ser reventar mi cámara ya que las peñas tienen choros, tienen picoloros y hacen tremenda rajadura a la cámara que ya lo único que me quedaría ya regresarme a la orilla y esperar a mi compañera no más que vale bueno seguimos y 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 me voy a dejar mis compañeros me voy a pescar a otra zona y y y y y voy a probar por acá y y justo ha salido un bajo ahí ojalá que me deje pescar nada más no quiera pegarme mucho porque el agua todavía no la veo muy buena vamos a hacer maravillas con el muy muy está escaso y aparte está está duro vamos a vamos a ver que sale y 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 este grande qué cosa será este grande y 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 que rica jetona que rica jetona este viene un pescado grande ay ay ay, que no se ojalá que no sea bagre uy, otra pintadilla otra jetona la buena hora que me ven este sitio este es un pescado menudo la hornilla, la hornilla un chico la raíz la luna Te salió de la traba Un trambollo Ay, un tramboyazo Ha salido una correntada bien fea En vez de acercarme a los bajos Me pone por afuera El cordel también lo tiene templado No pica así el pescado Por acá Te estoy buscando hace rato Ven por acá Ven por acá, este es grande Ven, ven, ven Ven, ven Te parece chérelo Te parece chérelo Un tramboyazo Ay, ay, ay Un tramboyazo de kilos Qué rico trambollo Qué rico trambollo Justo estaba antojado de comer trambollo Se va para la olla Bueno, vamos abriendo el plástico No sé que se me escape la mano Ya está Seguimos, seguimos Lavarse la mano Me solté un poquito de soga Y agarré ese trambollo Esos A veces no caes en el sitio fijo Pero Si te vas dando cabo Un poquito más largo Más Bien puede estar un poquito más adelante O más atrás Ya es cuestión de cada De cada persona De buscar el pescado Bueno, he tenido He tenido suerte De darme un poquito de cabo Y agarrarse a través de pescado Bueno, espero seguir Seguir así Un burrito Ojalá que traiga su mamá Bueno, hora de retirarse Ojalá que traiga su mamá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!